Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a Dakar Desert Rally, la mejor carrera de rally del mundo. Recoge el libro de ruta para explorar el gigantesco desierto de Arabia Saudí. Atrévete a participar en la mejor competición de rally por el desierto. Bienvenido al Dakar Desert Rally, compañero. Soy tu copiloto y navegador. Mi misión es ayudarte a ganar la carrera. Te leeré el libro de ruta. Sigue mis instrucciones y llegaremos a la meta. ¿Estás listo? Vamos allá, compañero. Vayamos a todo gas. Sigue recto en los rastros. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Peligro uno. Sigue a la derecha. Cap 345. Un kilómetro. Continúa por los rastros. evaluated por la carrera. ¡Sigue recto en la caja de Recholyье! Seguiga en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Fuera de pista! ¡Deja la pista! ¡Derecha hacia pista! ¡Penigro 3! ¡Un kilómetro! ¡Mantente en la pista! ¡Penigro 1! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Derecha en pista! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Penigro 2! ¡Derecha en pista! ¡Penigro 2! ¡Un kilómetro! ¡Mantente en la pista! ¡Muy bien hecho, compañero! ¡Entre los tres primeros! ¡Lo has logrado! ¡Enhorabuena! ¡Has conseguido la experiencia mínima para tener tu propio garaje! ¡Este garaje será tu sede principal! ¡Aquí podrás guardar, reparar y preparar tus vehículos para los eventos Dakar! ¡Has completado el primer evento de clasificación de Dakar Desert Rally! ¡Y has ganado 500 puntos de Dakar! ¡Ahora puedes comprar un vehículo junto con su respectivo equipo! ¡Veamos qué puedes permitirte! ¡Prepárate para llegar! ¡Veamos que lo tuvimos la experiencia que pintó el 20 de degrado! ¡It Velvet Rally! ¡Queby Loop número 1! ¡Veamos que lo tuvimos la experiencia que llcourse de la consists armour! ¡Altave... ¡". ¡Veamos que esto va communities... ¡Veamos gonna llegar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada evento de Rally requiere un mínimo de nivel de experiencia. Al subir de nivel, podrás acceder a más eventos para progresar en tu trayectoria y ampliar tu caraje con más espacio de forma automática. Ahora, selecciona el modo de juego que más te guste. Sport. No te apetece estar pendiente de la navegación y prefieres la conducción deportiva. Si lo que te gusta es competir contra otros vehículos, este es el modo perfecto para ti. Profesional. Si quieres conducir como un profesional, este es tu modo. En el modo profesional no hay balizas de Rally y la navegación se lleva a cabo con libros de ruta profesionales. Tendrás que prestar atención al libro de ruta y seguir las instrucciones para completar cada etapa. Simulación. El modo simulación es la auténtica experiencia de Rally y es para aquellos que quieren vivir la verdadera experiencia del Rally Dakar. No se guarda la partida. No hay asistentes ni opciones de reposicionamiento. Tendrás que hacerlo todo por ti mismo. Esta opción requiere un nivel de experiencia mínimo de 25. Ahora que ya has elegido tu modo de juego, elige el evento de Rally en el que quieres competir. Hay diferentes eventos para los que necesitarás alcanzar cierto nivel de experiencia. Te damos la bienvenida al VIVAC. Este es un campamento donde puedes dormir, comer y donde los mecanismos de tu equipo pueden reparar tu vehículo. Cada etapa del Dakar comienza en el VIVAC, donde puedes comprobar las instrucciones para la siguiente etapa, examinar el libro de ruta y reparar y poner a punto tu vehículo. Los pilotos deben ir bien preparados antes de comenzar cada etapa. Los pilotos deben ir bien preparados antes de comenzar cada vez más. Los pilotos deben ir bien preparados antes de comenzar cada vez más. Sigue a la derecha. Cap 3. Mantente en la pista. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Derecha en pista. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda en pista. Un kilómetro. Sigue recto en pista. Peligro 3. Peligro 3. Peligro 3. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 315. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 3. Derecha en pista. Peligro 3. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Peligro 1. Sigue a la derecha. Cap 242. Continúa por la pista. Peligro 2. Un kilómetro. Peligro 1. Sigue los rastros. Deja la pista. Derecha hacia pista. Deja los rastros. Peligro 3. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Peligro 1. Sigue recto. Cap 156. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Peligro 1. Sigue a la izquierda. Cap 172. Prepárate para girar a la derecha. Derecha hacia los rastros. Deja la pista. Prepárate para una curva cerrada a la izquierda. Continúa por los rastros. Peligro 3. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada a la izquierda. Peligro 3. Continúa por los rastros. Peligro 3. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada a la derecha. Peligro 1. Ahora, Cap 58. Fuera de pista. Deja los rastros. Un kilómetro. Sigue en Cap 58. Peligro 3. ¡Céntrate! Cap 99. Cap 60. Fuera de pista. Peligro 3. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada a la derecha. Peligro 3. Ahora, Cap 152. Fuera de pista. Peligro 3. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada a la derecha. Ahora, Cap 239. Fuera de pista. Curva cerrada a la izquierda hacia carretera. Dos kilómetros. Continúa por la carretera. Muy bien hecho, compañero. Entre los tres primeros, lo has logrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!